Suave, 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 suave. Vamos con lo que empezamos pues, mi gente, vea. Desde Barranquilla, desde Barranquilla. Acaba de llegar a Palma y vea. Está a reventar así llueva, pero el agua viene detrás. Así que el que ponga pilas que nos vamos a mojar. Ah, como está Palmas pues, familia. Esa lo había toda la gente otra vez pues, vea. Pues venimos de arriba del alto. Vea. Ni el agua los detiene. Ay, ay, ay. Hoy es jueves pa'l modo, como vea. A la gente le gusta hacer el yoyeo. A ver cuánto están activos, que bien, vea. Bienvenidos a Palma los que quieran llegar y los que no. No, acá está pues, ahí todos los días Palmas. Pero el agua nos tiene detenido. Entonces ya salimos a darle un trozo hacia el Tote. Uy, acá la gente, a ver, ¿ya dónde? La gente, ahora es que no pienso. Vea. Por acá está Álvaro, el de Barranquilla, la gente de Cartagena. Dios todos, vea. El burrito, vea. Papi, la buena. Voy al salir que lo despeinan. Vájale. Pase ahí, pase ahí. Bien. Nemasa al aire, vea. Uno de los maras, acá en el anemás, vea. Ya empieza a llenar Palmas. Oiga, les comento cómo es de anemás un norrete. No, la gente es de Barranquilla, tío. Vea, aquí tienen el colega. Está Álvaro, está Oscar. Por ahí creo que está Chari también. Un saludo a toda la gente de la costa atlántica. Dios los bendiga a todos. Les comento pues que el 3, con la ayuda de Dios, vamos a estar en Valencia, Córdoba. Pendientes, hay que ya empezar a montar la publicidad. Y el 4 en Cartagena. Un saludo a toda la gente de Cartagena. El 9 va a estar en Apartado. El 2 va a estar en el Peñón. Guatapé, un saludo a toda la gente del oriente. Gracias a ti, Balagira, familia. El 17 va a estar en Leticia. Un saludo a toda la gente de Leticia. Pendientes, la gente de Huila, de Pitalito. La gente de Neiva. Están organizando fecha para estar allá también, familia. Ustedes dicen que motos llevamos para la gira. Está la de T, el giro, la Y70 y la grande. Son las que dicen. Por las que más bote, esa me llevo para la gira. No, 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 no. Eso es Palmoro, mi gente, vea. Eso es Meda York. Saludos a toda la gente de Cartagena La gente de Bogotá Pendientes que para septiembre Estuve en Bogotá también Ya estamos organizando para estar en Bogotá Lo que se viene es yoyo Corrido por todo Colombia El lunes va a estar en la Unión Dios lo permite Ya sabes por qué el rapido no ha llegado Vea dónde está Ahí, ahí Ya sabes por qué el rapido no ha llegado No había nada No hay nada Como siempre No hay nada 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de joyos palmas hacer desorden pues ya con la de esos palmas no le digo que no es vea, está el más livioso está acá, vea, estamos todos los liviosos en palmas saludos a todos los liviosos de Colombia y del mundo, antiguos siempre no, 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 no están activando las cuatro tiempos vea las voces que no pasan de moda vea vea ay, 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 ay casi vuela, casi vuela ahí matan el el amigo ahí con el ah 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 ¡Suscríbete! 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 Esta placa para el público ya, vean. ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! Vean, al muestre de orden ya. ¡Ay, ay, ay! 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 En este 07 al aire. Bueno ya la mamá, desconectar otra vez familia, los bendiga a todos ahí, ella le mostró a Palmas pues como está, la buena para todos ahí activos, siempre, vean, el rapi de que veo, vean, va a gastar el mello, escobar también, ay, ay, ay. No, 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 no.